La guerra pesa sobre mis hombros, brilla con otra luz Por los que amo es que aún respiro y el cielo es más gris que azul Mil preguntas cruzan el agua, que me cuestan responder Quien se esconde en mi armadura, yo el mejor guerrero quiero ser Yo el mejor guerrero quiero ser Dando batallas entre las llamas, mi corazón es fiel Cuelgo de un hilo, todo es peligro, el vilo del miedo es cruel Mil preguntas cruzan el agua, que me cuestan responder Quien se esconde en mi armadura, yo el mejor guerrero quiero ser Yo el mejor guerrero quiero ser Frías mañanas, sueños sin fin, noches en vela, yo sin dormir Busco la fuerza que falta en mí y no estás aquí Quien soy yo sin mi armadura, con mis pasos en sus pies Que me alcance la bravura, yo el mejor guerrero quiero ser Quien se esconde en mi armadura, yo el mejor guerrero quiero ser